La mecánica del corazón de Matías Maciú Capítulo 6 Proa hacia el sur Enosay en marcha por las carreteras de Francia Peregrinos sobre patines en busca del sueño imposible Menuda pareja formamos Un adulto desgarbado con bigotes de gato Y un pelirrojo con el corazón de madera Somos don Quijotes al asalto de los paisajes del huestr andaluz Luna me ha descrito el sur de España como un lugar imprevisible En el que los sueños conviven con las pesadillas De la misma manera que conviven indios y vaqueros en el oeste americano Vivir para ver Por el camino charlamos mucho Melies en cierto sentido se ha convertido en mi doctor love La antítesis de Madeleine Pero también es cierto que en el fondo son parecidos en muchas cosas Por mi parte intento animarle en su reconquista amorosa Quizá ella aún te quiere un viaje a la luna Aunque sea en un cohete de cartón Todavía podría gustarle ¿no? Bah, no lo creo Le parezco ridículo con todas mis chapuzas Estoy seguro de que terminaré enamorándose de un científico o de un militar Visto como ha terminado todo Incluso sumergido en la melancolía Mi relojero prestidigitador Conserva una fuerza cómica muy poderosa Su bigote torcido que el viento agita sin cesar Contribuye a esa imagen Jamás me he reído tanto como en esta fabulosa cabalgata Viajamos clandestinamente en trenes de mercancía Dormimos poco y comemos cualquier cosa Yo que vivo con un reloj en el corazón ya no miro la hora La lluvia nos ha sorprendido tantas veces que me pregunto si nos habremos encogido Pero nada puede detenernos Y nos sentimos más vivos que nunca En Auxerre nos vemos obligados a dormir en el cementerio A la mañana siguiente desayuno sobre lápida a modo de mesita baja Esto es vida En Lion atravesamos el puente de la Guillotier Montados en nuestras planchas rodantes agarrados a la parte trasera de un carruaje Los viandantes nos aplauden como si fuéramos los primeros corredores del Tour de Francia En Balance, después de una noche de vagabundeo Una anciana señora que nos toma por sus nietos Nos endilga el mejor pollo con papas fritas del mundo También nos ofrece un agradable baño de jabón Que nos deja como nuevos Y un vaso de limonada sin burbujas ¡Qué grandísima vida! Limpitos y relucientes partimos al asalto de las puertas del Gran Sur Orange y su policía ferroviaria Poco dispuesta a dejarnos dormir en un vagón del ganado Perpignan y sus primeros perfumes de España Kilómetro a kilómetro mi sueño se ensancha en todas sus posibilidades Mis acacia ya llego Al lado de mi capitán Melies me siento invencible Atravesamos la frontera española Arqueados sobre nuestras planchas rodantes Un viento cálido penetra en mi interior Y transforma las agujas de mi reloj en aspas de molino Un molino que muele los granos del sueño para convertirlos en realidad Mis acacia ya llego Tras atravesar ciudades y paisajes diferentes Creo intuir que nos acercamos a Andalucía Veo un ejército de olivos que nos abre el camino Relevados por naranjos que acurrucan sus frutos en el mismo cielo Infatigables avanzamos Las montañas rojas de Andalucía recortan ahora nuestro horizonte De repente un estruendo hace temblar el cielo Y de entre las nubes un rayo ilumina nuestro camino Lo cierto es que ha sido demasiado cerca Melies me hace una señal para que esconda mi chatarra No es aún el momento de atraer a los relámpagos Un pájaro se nos acerca planeando como lo haría un carroñero El circo de rocas que nos rodea lo hace inquietante Pero no es más que la vieja paloma mensajera de luna Que me trae noticias de Madeleine Me alivia verlo regresar Pues a pesar de la excitación de la aventura De la materialización de mis sueños No olvido a Madeleine ni por un minuto La paloma se pose en medio de una minúscula nube de polvo Mi corazón se acelera Estoy impaciente por leer esa carta Pero no consigo atrapar esa maldita paloma El indio bigotudo que me acompaña Se pone un lular para amansarla Y termino apoderándome al fin de su cuerpo emplumado Vano esfuerzo La paloma viaja sin carga No queda sino un resto de hilo atado a su pata izquierda Ninguna carta de Madeleine El viento se habrá hecho con ella Quizá en los alrededores de Valens O en el valle de Royne Donde penetra con todas sus fuerzas Antes de morir al sol Me inunda el desconcierto y la decepción Como si acabara de abrir una caja de regalos Repleta de fantasmas Me siento encima de mi plancha Y garabateo rápidamente unas líneas Querida Madeleine Tendrás que resumirme tu primera carta En el siguiente envío Pues este asno de paloma La ha arrojado antes de hacer mal a llegar He encontrado un relojero Que cuida de mi reloj Estoy muy bien Te echo mucho de menos A Ana, Luna y Arthur también Un beso Jack Melis me ayuda a enrollar correctamente el papel alrededor de la pata de la paloma Si supiera que estoy a las puertas de Andalucía cabalgando detrás de mi amor Se enfadaría mucho Muchísimo Las madres sufren por sus hijos Y los protegen como pueden Pero ya es hora de que abandones el nido Mira tu corazón Es mediodía Ahora es cuando hay que lanzarse ¿Ya has visto lo que pone en el cartel que tenemos justo enfrente? Granada Anda, anda Ulula Melis en español Con un leve temor en sus palabras En una caza del tesoro tan pronto como los resplandores de las monedas de oro empiezan a filtrarse por la cerradura del cofre La emasión nos embarga y apenas osa uno abrir la tapa Miedo a ganar Incubo este sueño desde hace tanto tiempo Jue me lo aplastó contra el cráneo y he tenido que recoger los pedazos Empleé toda mi paciencia en reconstruir mentalmente aquel huevo lleno de imágenes de la pequeña cantante Él lo haí a punto de eclosionar Y la angustia me paraliza La alhambra nos tiende sus arevescos contra un cielo opalino Los carros traquetean Mi reloj traquetea El viento se levanta Levante el polvo Alza los vestidos de las mujeres ¿Me atrevaré a hablar de Miss Acacia? Apenas hemos llegado a la vieja ciudad Comenzamos a buscarla en una sala de espectáculos El resplandor es casi insoportable Melis hace la misma pregunta en todos los teatros que vamos encontrando en nuestro camino Una pequeña cantante de flamenco que no ve muy bien No suena Localizar un solo copo en la tormenta de nieve sería más fácil El crepúsculo termina por apagar los ardores rojo-anaranjados de la ciudad Pero no hemos tenido suerte con Miss Acacia Hay muchos cantantes de ese estilo por aquí Responde un buen hombre mientras barra la entrada del enésimo teatro No, no, no La que decimos es extraordinaria Es muy joven Catorce o quince años Pero canta como un adulto Y se tropieza a menudo con todo lo que la rodea Si es tan extraordinaria como decís Probad en el extraordinario ¿Qué es eso? Un viejo circo reconvertido en feria Allí se ven espectáculos de todo tipo Caravanas de trovadores Bailarinas estrella Trenes fantasma Tío vivos de elefantes salvajes Aves cantoras Paradas de monstruos vivientes Tienen una pequeña cantante, creo Está en la calle Pablo Jardini, número 7 En el barrio de la Cartuja A un cuarto de hora de aquí Muchas gracias, señor Es un lugar curioso Tiene que gustarte Buena suerte en cualquier caso Mientras nos dirigimos hacia el extraordinario Melis me prodiga sus últimos consejos Tienes que comportarte como un jugador de póker Jamás muestres tus dudas ni tu miedo En tu mano tienes una carta maestra Es tu corazón Crees que es una debilidad Pero si tomas la opción de asumir esa fragilidad Ese reloj corazón Te convertirá en alguien especial Lo que te hace diferente Será tu arma de seducción ¿Mi discapacidad como arma de seducción? ¿Lo dice en serio? Pues claro ¿Acaso a ti no te ha encandilado a ella A pesar de su defecto en la vista? Oh no No es eso Evidentemente Pero esta diferencia participa de su encanto Utilice la tuya Es el momento Son las diez de la noche Cuando entramos en el recinto del extraordinario Recorremos sus callejuelas La música resuena por todas partes Varias melodías se superponen En un alegre guirigay De los puestos se desprende Un olor a fritura y de polvo Debe detenerse siempre ese de aquí El ensamblaje de las barracas endebles Da la impresión de que puede derrumbarse Al menor soplo La casa de los pájaros cantores Se parece a mi corazón Pero más grande Hay que esperar a que suene la hora en punto Para verlos salir de la esfera Es más fácil arreglar un reloj Cuando no hay nada vivo adentro Después de haber dado vueltas Durante un buen rato Descubro un cartel que anuncia Con fotos y todo El espectáculo de la velada Miss Acacia Flamenco picante 22 horas en el escenario pequeño Delante del tren fantasma Reconozco inmediatamente Los rasgos de su rostro Cuatro años dándole vueltas a mis sueños Y es aquí que al final del camino La realidad se impone Me siento como un poluelo con vértigo En su primer día de vuelo El nido mullido de la imaginación se esconde Voy a tener que lanzarme al vacío Las rosas de papel cosidas al vestido De la pequeña cantante Dibujan el mapa del tesoro de su cuerpo Un temblor eléctrico recorre mi cuerpo Parece que voy a estallar de nervios No puedo contener mi alegría A la vez que desesperación Nos dirigimos al lugar Y nos instalamos en los asientos del público El escenario es un simple estrado Levantado al abrigo de una roulotte Y pensar que en unos instantes la varé ¿Cuántos millones de segundos habrán huido Desde el aniversario de mis diez años? ¿Cuántos millones de veces habré soñado Con este momento? La euforia que se apodera de mí es tan intensa Que me cuesta quedarme sentado En mi pecho Sin embargo El orgulloso molino de viento Dispuesto a arrastrar a su paso con todo Ha vuelto a convertirse en un minúsculo cucú suizo La gente de la primera fila se vuelve hacia mí Molestos por el ruido cada vez más escandaloso de mi reloj Melías les responde con su sonrisa de gato Tres muchachas se ríen y dicen algo en español Que debe parecerse a Si he escapado de la parada de los monstruos ese par Admito que necesitaríamos un buen planchado De repente las luces se apagan Una música cobriza e invade el espacio Y detrás del telón entreveo una sombra en movimiento Una sombra familiar La pequeña cantante entra en escena Repiqueteando en el escenario con sus escarpines amarillos Comienza su danza de pájaro en equilibrio sobre sus tacones Su voz de escuálido ruseñor suena aún mejor que mis sueños Quisiera tomarme el tiempo de contemplarla tranquilamente Aclimatar mi corazón a su presencia Mis acacia arquea sus riñones Su boca se entreabre Diríase que un fantasma la besa en ese mismo instante Cierra sus ojos inmensos Mientras hace sonar las palmas de sus manos Alzadas como castañuelas Durante una canción muy íntima Mi corazón se acelera Siento más vergüenza que en toda mi vida Los ojos ruseñor de Melías Me ayudan a no sufrir un ataque de ansiedad El modo en que mi pequeña cantante se pelea consigo misma Resulta casi incongruente En un lugar tan vetusto Diríase que alumbra su propia llama En la maqueta de plástico de un estadio Al final del espectáculo Mucha gente la solicita para intercambiar unas palabras O conseguir un autógrafo Tengo que hacer cola como todo el mundo Aunque no pido un autógrafo sino la luna Elia y yo acurrucados en un croissant La puerta de su camerino está abierta Y no hay nadie La puerta de su camerino está abierta Y no hay nadie Me susurra Melías Aprovecho para colarme dentro Como si fuera un vulgar ladrón Cierro la puerta del lexiguo camerino Y me tomo el tiempo de observar Su cajita de maquillaje Su regimiento de frasquitos de purpurina Y su ropero Que no había disgustado al hada campanilla Esta cercanía de su feminidad Me incomoda pero también es agradable La delicadeza de su perfume me embriaga La espero sentado en la puntita de su canapé Súbitamente la puerta se abre La pequeña cantante entra con aires de huracán con faldas Sus escarpines amarillos salen disparados Lleven horquillas de pelo Se sienta delante de su tocador Mantengo la respiración y no muevo ni una pestaña De modo que un muerto haría más ruido que yo Empieza a desmaquillarse tan delicadamente Como una serpiente rosa Se libraría de su muda Y luego se pone un par de anteojos ¿Qué hace usted ahí? Dice al percibirme en el reflejo del espejo Disculpe la intromisión Desde que la escuché cantar ya hace algunos años No he tenido más que un sueño Volver a encontrarla He cruzado la mitad de Europa para conseguirlo Me han aplastado huevos en la cabeza Y a punto estuve de hacerme destripar Por un especialista del amor Es cierto Soy una especie de discapacitado del gran amor Y se supone que mi corazón Postijo No es capaz de aguantar el terremoto emocional Que siento cuando la veo ¿Pero qué le voy a hacer? Late por usted He aquí todo lo que soy capaz de decir Atropellado y confuso pero cierto Ahora permanezco tan callado Como una orquesta de lápidas ¿Cómo he podido entrar? Está enfadada Pero la sorpresa parece atenuar su cólera Hay un fondo de curiosidad En el modo en que vuelve a sacarse las gafas Melis me lo había advertido Atención Es cantante Es hermosa No debe ser el primero al que le pasa por la cabeza El colmo de la seducción Consiste en hacerle creer Que no estás intentando seducirla Me ha apoyado en su puerta Que estaba mal cerrada Y he aterrizado sobre su canapé ¿Y le pasa a menudo eso De aterrizar así en el camerino De una muchacha que se dispone a cambiarse? No, no A menudo no Tengo la sensación De que cada una de las palabras Que pronuncie Será de gran importancia ¿Y dónde suele caer normalmente? ¿Directamente en la cama O bajo la ducha? Normalmente no me caigo Intento recordar el curso de brujería rosa de Melis Muéstrate tal como eres Hazle a reír o llorar Pero fingiendo que quieres ser su amigo Interésate por ella Y no solamente por su trasero Deberías lograrlo Ya que no te preocupas por su trasero ¿No es cierto? Sí que es cierto Pero ahora que lo he visto en movimiento Estoy hipnotizado Cosa que complica singularmente la situación ¿No sería usted el que hacía sonar un tic-tac de mil demonios durante el concierto? Ese ruido me resulta familiar Me parece que le reconozco ¿Me reconoce? Bueno ¿Qué quiere? Tomo impulso y cojo todo el aire que me queda en el pecho Quisiera regalarle una cosa No se trata de flores ni tampoco de chocolate ¿Y qué es eso entonces? Saco el puñado de gafas de mi bolsa Se lo ofrezco concentrándome en no temblar Tiemblo de todos modos El ramillete tintinea Él adquiere la expresión de una muñeca enfurruñada En ese gesto pueden esconderse igual de bien la risa y la cólera No sé a qué atenerme El montón de gafas pesa y me siento muy ridículo ¿Qué es esto? Un ramillete de gafas No son mis flores preferidas De repente entre su mentón y la comisura de sus labios Se dibuja una microscópica sonrisa Gracias Pero ahora quisiera cambiarme tranquila Me abre la puerta de la farola La deslumbra Interpongo mi mano entre la farola y sus ojos Su frente se crispa dulcemente Es un instante de maravillosa turbación No me pongo mis gafas Tengo la cabeza demasiado pequeña Y no me favorecen Parezco una mosca Yo creo que le queda muy bien La muchacha acababa de liberar cierta tensión Creo que mi comentario le ha gustado y le ha dado seguridad El breve silencio que le sigue es dulce como una tormenta de margaritas ¿Podríamos volvernos a ver con o sin gafas? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!